En el día de hoy, en algunas zonas de Buenos Aires ha llovido, pero durante este verano se registraron el nivel más bajo de lluvias en 35 años en Argentina. Esto se debe, por supuesto, al cambio climático y también va de la mano de la ola de calor que continúa en nuestro país. Lo cierto es que una investigación se llevó a cabo con el objetivo de determinar las causas de la sequía y concluyó que el cambio climático hizo que esta ola de calor que afectó a nuestro país en diciembre pasado fuera 60 veces más probable y que la región recibiera menos de la mitad de las lluvias habituales en la campaña de cultivos de verano. De acuerdo con el informe, en el primer periodo de tres años consecutivos de ocurrencia del evento La Niña durante este siglo y con una sequía estacional que se agravó desde el último trimestre de 2022 a la fecha, gran parte de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, además de parte de Bolivia, recibieron sólo el 44% de las precipitaciones promedio para la zona entre octubre y diciembre de 2022. Esto representa el nivel de lluvias más bajo, entonces, lo que decíamos, en los últimos 35 años desde que se tienen registros. Los científicos de Argentina, Colombia, Francia, Estados Unidos, Holanda y el Reino Unido que realizaron la investigación aseguraron que las consecuencias en la producción agrícola representan una pérdida de al menos la mitad de las cosechas anuales en trigo y soja.